El Padre Martínez Oliveras y a todos ustedes que están reunidos reflexionando en este tema que nos lleva hacia el cielo, ¿no? Los jóvenes, las vocaciones, la vocación a la vida religiosa. Y por supuesto que el telón de fondo es falta en vocaciones y nos podemos quedar en esa lamentela, ¿no? Estar ahí con esa música de fondo de llorar glorias pasadas. Cuando el Señor nos dice mirar para adelante y mirar lo que tenés que hacer, pero no hagas proselitismo, por favor, ¿no? Busca la manera de abrir camino para que el Señor pueda hablar, para que el Señor pueda llamar. No hagas campaña electoral ni campañas de tipo comercial, porque el llamado de Dios no entra en las pautas del marketing, es otra cosa, ¿no? Así que, anímense, sigan adelante. Respecto de los jóvenes, yo les quisiera sugerir una cosa que los pueda ayudar. Me impresionó la traducción alemana del último libro de Bauman, que en la original se dio en italiano, nacidos líquidos. Pero la traducción alemana puso sin raíces. Mi gran temor es que nuestros jóvenes pierdan las raíces. Tengo miedo de eso. Quizás el trabajo de hoy sea preparar el camino para que se dé aquello que anunció Joel, ¿no? Que los ancianos soñarán y los jóvenes profetizarán. Y hoy más que nunca es necesario que los jóvenes tengan un diálogo con los ancianos. Y ya la generación del medio, la de sus padres, está a mitad camino. Estamos a tiempo de recuperar raíces. También estamos a tiempo de hacer soñar a esos hombres y mujeres para que nos den después a los jóvenes la capacidad de profetizar. El diálogo entre los abuelos y los nietos es un diálogo intergeneracional de alto nivel. Y todavía estamos a tiempo. No lo perdamos. Bueno, y como esto, vean la manera de escuchar las inquietudes de los jóvenes y también de los ancianos. Métanlos juntos y la cosa va a andar bien. En cuanto al número de vocaciones que el Señor decide a nosotros, hagamos lo que nos pidió. Rezar y testimoniar. Yo quiero ser como ese, yo quiero ser como esa. Que Dios los bendiga. Recen por mí. Que se diviertan. No pierdan el sentido del humor.